Un adolescente de 14 años recibió cargos oficialmente por el asesinato de un compañero de clases durante la hora del almuerzo. Aquí en Telemundo Yuta le dimos el seguimiento a la muerte de Márquez Grageda, de 15 años de edad, quien murió de un tiro en la cabeza el pasado 5 de febrero dentro de una vivienda en la ciudad de West Valley. La investigación sugiere que varios adolescentes se encontraban en esa casa a la hora del enfrentamiento. A pesar de que el joven responsable ya enfrenta cargos oficialmente, su identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor de edad.